Hola, soy Paco y hoy voy a enseñaros cómo calculo mi beneficio de Amazon FBA tanto en Estados Unidos como en Europa. Espero que os guste el vídeo. Bueno, como hemos comentado antes, mucha gente tiene dudas de cómo calcular el beneficio haciendo Amazon FBA y hoy lo que vamos a intentar es aclarar todas esas dudas, tanto para vendedores que están en Estados Unidos como para vendedores que están dentro de Europa. Entonces vamos a empezar con Estados Unidos, vamos a coger un producto de los que tenemos vendiendo actualmente nosotros en USA y vamos a concentrarnos en, en este momento, en los fees o en las comisiones que cobra Amazon. Entonces si veis nos estamos fijando ahora mismo en esta zona que dice 1399 que incluye 5,74 FBA fee que son las comisiones de logística de Amazon, FBA fee igual a comisiones de logística. Entonces es 5,74 dólares y en total suma 13,99 que es los 5,74 más el 15% del precio de venta que sería en este caso 54,99. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer una pequeña pausa antes de hacer los cálculos y recomendaros que siempre cuando mandéis un producto a los almacenes de Amazon, el primer día que entra pidáis un análisis de volumen, es decir, un cubiescan. Esto significa que Amazon coge este producto, lo lleva a la zona de medición y lo pesan y lo mide volumétricamente y te dicen exactamente cuál es la comisión correcta que te tienen que cobrar. Normalmente lo que ocurre es que simplemente te ponen una comisión que se aproxima, pero que no es exacta. A mí me ha ocurrido muchas veces. Entonces, como no estoy allí presente para ver cuál es el procedimiento y prefiero curarme en salud, lo que siempre hago es una vez que está el producto dentro de los almacenes por primera vez, pido a través de servicio al cliente un cubiescan, así mismo como lo estoy diciendo. Digo, hola, buenos días, me gustaría que por favor para el SKU o para el ASIN XYZ me hicieran un cubiescan, ¿vale? Un scan cúbico. Entonces ellos muchas veces lo revalúan, lo miden, lo pesan y efectivamente se equivocan y cuando lo pesan y lo miden bien, entonces te dan el fi correcto. Después, os quiero comentar que esto de aquí normalmente es lo que le llaman un preview, que es básicamente el aproximado 5,74, no quiere decir exactamente que te vayan a cobrar eso. Entonces lo que tienes que hacer para asegurarte de que este es el precio correcto que te están cobrando es ir a tus pedidos y dentro de tus pedidos ver que realmente la comisión que te están cobrando es esta, porque esto normalmente suele ser un preview, digamos una estimación, que la gran mayoría de las veces es correcto, pero hay otras muchas veces que realmente Amazon se está equivocando y que hay que ir dentro de cada uno de los pedidos para asegurarte de que es 5,74 y te están cobrando, no te están cobrando más o no te están cobrando lo que corresponde con el análisis volumétrico que hemos hablado antes. Entonces ahora vamos a ir directamente a la hoja de cálculo para Estados Unidos y nos vamos a dirigir a USA. Aquí dentro de USA lo que vamos a hacer es tomar la información del producto que hemos estado analizando hasta hace un momento y aquí pongo normalmente el SKU, X y Z para el país de USA. El precio de venta, imaginaros que son 55 dólares del precio anterior, del producto anterior que hemos analizado, 54,99, 55 para ser más redondos y logística de Amazon que son los FBA fees que habéis estado viendo hasta hace un momento, son 5,74, lo pongo en negativo. Tarifa por promoción es el 15% de 55, como veis aquí si hago doble clic veis la fórmula, 15% de 55 y lo pongo en negativo porque es un gasto y después ubicación de inventario, esto es lo que le llaman Inventory Placement y aquí os pongo las tarifas de este servicio y antes de ir a través de toda esta tablita y explicaroslo os quiero explicar el concepto. El concepto de ubicación de inventario es cuando tú tienes que mandar tus productos a Amazon y Amazon de repente te dice que por defecto tienes que enviarlo a tres ubicaciones diferentes, una en Chicago, otra en Miami y otra en Los Ángeles. Esto dentro de Estados Unidos por supuesto, no es así en Europa y entonces esto lo que hace es que supone un gasto importante de transporte aunque utilices los carriers de Amazon pero aún así son tres envíos diferentes y lo que hay que hacer es intentar reducir esto al máximo. Cuando envías desde fuera de Estados Unidos esto se complica todavía más porque tienes que hacer envíos diferentes y los costes son muy altos. Entonces lo que intentamos hacer es enviar solamente a un almacén. ¿Qué supone eso? Pues que para Amazon en vez de distribuirlo entre tres almacenes lo vas a mandar a un almacén y la distribución la vas a dejar después en manos de Amazon. Amazon va a ser el responsable de distribuirlo en los almacenes que más les convenga pero para esto que a ti te va a ahorrar bastante dinero te van a cobrar dinero. Obviamente como todo en la vida lo que te hace la vida más fácil en general cuesta dinero. Entonces en este caso lo que vemos es que para tamaño estándar hay unos fees para tamaño grande hay otros fees. Normalmente si tu producto está entre 1 y 2 libras es como 0,40. Al final tienes que hacer las cuentas y ver si realmente te merece la pena hacer lo que le llaman ubicación de inventario o no. Porque dependiendo del volumen de tu producto y del precio que lo estás vendiendo y del costo que lo estás comprando quizás no te valga la pena. A mí sí me vale la pena, yo siempre lo hago. Entonces tengo activada en mis preferencias la ubicación de inventario y me cuesta aproximadamente digamos que 0,40. El coste de mi producto son 11,35. El coste de enviar a Amazon es 9,50. Es un poco caro porque la gran mayoría de estos productos los envío por avión y me cuesta bastante dinero porque además es muy rápido y entonces así calculo el beneficio. Es decir, precio de venta menos logística de Amazon menos tarifa por promoción menos ubicación de inventario por unidad menos el coste del producto por unidad por supuesto y menos el coste por unidad del envío al almacén de Amazon. Beneficio total 19,76. Esto es un beneficio bastante bueno dentro de lo que hay en Amazon. Obviamente el precio de venta es un poquito caro pero no estás digamos vendiendo en ese rango de 10 a 20 que es un rango donde se vende muchísimo. La gente no se lo piensa mucho a la hora de gastarse el dinero entre 10 y 20 dólares pero hay muchísima más competencia y hay que tener más cuidado. Entonces bueno yo soy partidario de tener algunos de mis productos siempre un poquito más caros y vemos que nos da un beneficio bastante saludable. Después vamos a Europa y dentro de Europa aquí vamos a hacer una pequeña distinción. Vamos a hablar de lo que es el programa paneuropeo o lo que le llaman el European Fulfillment Network. Para esto os he preparado una pequeña hojita donde podamos ver todos los detalles y las diferencias entre un programa y otro. No voy a entrar demasiado en detalle pero sí voy a dar una pequeña pincelada para que podáis entender los números de cómo calcular vuestro beneficio y voy a empezar por lo que le llaman el European Fulfillment Network que es el programa más fácil. Como veis ahí en los puntos que os he marcado básicamente envías tus productos a un país solamente por este ejemplo United Kingdom que es Inglaterra. Amazon almacena tus productos en un país en Inglaterra. Cuando hay una compra en Amazon envía desde el país de origen, en este caso UK, al país de destino donde esté el cliente, imagínate que están comprando desde España, bueno pues si el almacén de Amazon donde está tu producto está en Inglaterra lo mandan directamente. Si está en Italia lo mandan directamente desde Inglaterra. Como veis las flechas se manda todo desde el origen que está en Inglaterra. El origen puede estar donde vosotros queráis. Lo podéis mandar a España y desde España hacer que Amazon haga los envíos a Inglaterra, a Francia, a Italia, Alemania o a cualquier otro país por supuesto que pueden comprar de cualquier país. Los tiempos de entrega para los clientes son más lentos porque obviamente desde Inglaterra hasta España, desde Inglaterra hasta Italia pues lleva un lleva un tiempo entonces el cliente tiene que esperar un poquito más de lo normal y la satisfacción del cliente pues no es tan tan buena como puede ser en Pan European y ahora lo veremos porque se tarda un poquito más de tiempo. Y con respecto a las implicaciones fiscales no tiene implicaciones fiscales muy importantes. Tú estarías pagando tus impuestos, tu IVA, tu VAT en Inglaterra y siempre y cuando no traspases tu límite como le llaman ellos el threshold correspondiente a los otros países pues no tendrías que hacer declaraciones de IVA allí. Entonces como hemos hablado tiene pocas implicaciones fiscales. Después está lo que le llaman el Pan European que es un programa digamos relativamente nuevo, un programa más complejo, básicamente que consiste en enviar tus productos a un país solamente igual que el anterior. Esto no cambia. Vamos a seguir con este ejemplo que es imagínate que lo mandas todo a UK, a Inglaterra. Ahora lo que sí cambia es que Amazon en el momento en el que tú mandas tus productos a un almacén de Inglaterra lo que hace es distribuye inmediatamente y almacena tus productos en esos siete países que hay europeos donde tienen almacenes. Vamos a volver a explicar esto. Tú envías tus productos a Inglaterra, llegan a un almacén en Inglaterra e inmediatamente de acuerdo a las preferencias de Amazon para decir dónde estaría mejor ubicado ese producto y dónde esperan que haya más demanda pues lo que hace Amazon es repartir inmediatamente. No esperan a que se venda sino que inmediatamente se reparten las unidades desde Inglaterra y van a Francia unas, otras van a España, otras van a Alemania, otras van a Italia y recientemente han añadido otros dos países que son Polonia y República Checa que los veis aquí. Ahora se está hablando de que van a abrir otro en Eslovaquia pero todavía no es seguro. Entonces lo que hace Amazon es distribuir todos tus productos de acuerdo a su algoritmo para que estén más cerca de los clientes potenciales. Es decir, en vez de tener que mandarlo desde Inglaterra cuando alguien compra desde Italia lo que hacen es ya se adelantan a esos hechos, lo envían a Italia, tienen unos cuantos en el almacén y cuando alguien de Italia compra un producto ya está dentro de Italia lo mandan a esa dirección muchísimo más rápido. Incrementa la satisfacción del cliente muchísimo obviamente y bueno pues reduce los reembolsos y sobre todo en épocas de muchísima demanda como son noviembre y diciembre que es la navidad y es bueno para todos digamos. Después las comisiones que Amazon te cobra por permitirle hacer eso son más bajas, es decir a priori lo que estás pensando dices bueno me están dando un beneficio porque la satisfacción del cliente es mayor porque lo reciben antes y además me están cobrando menos. Sin embargo como todo en la vida hay una pequeña trampa, una trampa bastante importante y es que tiene unas implicaciones fiscales muy importantes. Aquí os lo pongo en el último punto. No vamos a entrar dentro de lo que conlleva eso pero simplemente que sepáis que tienen unas implicaciones fiscales muy 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 fuertes y en otro vídeo os detallaré lo que eso significa para que estéis preparados para si algún día lo queréis hacer. Entonces volvemos al análisis del cálculo de beneficio de este producto y este producto en Europa está muchísimo más barato porque obviamente no se tiene que transportar a Amazon y tiene unos costes muchísimo menos muchísimo menores. Entonces vamos a hacer el cálculo de beneficio de este producto en Europa utilizando la forma más fácil que tenemos por defecto que es el European Fulfillment Network que es sin pan european como veis aquí. Entonces tenemos el mismo SKU y lo que tenemos que tener en cuenta es que imaginaros que estamos mandándolo todo desde España. Hemos elegido España como si fuera nuestro centro de almacén sobre todo los almacenes que están en Madrid y ahora en Barcelona. Entonces mandamos todo a España y desde España cuando hay un pedido por ejemplo en Italia Amazon lo manda a Italia cuando hay un pedido en Alemania Amazon lo manda a Alemania siempre desde los almacenes españoles. Entonces ponemos aquí todos los países UK, DE, Francia, Italia y España. El tipo de IVA va a ser el tipo de IVA que tú tienes en España que es el 21% lo aplicas a todos los países porque tú estarías pagando IVA dentro de España. En el caso que tuvieras productos en otros almacenes europeos ya hemos comentado que la situación cambiaría y os lo explicaré en otro vídeo. Pero en este caso mientras los productos estén dentro de España y no hayas pasado el límite de ventas en el exterior en otros países que cada uno de los países tiene un límite diferente entonces tienes que mantener el IVA de ese país. En este caso tendríamos el 21% en todos los países si lo vendemos desde España. Entonces estos son los precios de venta que yo tengo marcados en cada uno de los países 29, 29, 29 y 24 libras en UK. El IVA lo tengo calculado con el 21 y bueno le doy aquí clic a la formulita y me calcula básicamente para que veáis el IVA que yo tengo que pagar a la hacienda española por esa venta. Aquí igual es la misma fórmula todo en negativo porque es negativo y yo tengo que pagarlo. Después logística de Amazon los FBA fees que hemos estado viendo antes. En este caso son menos 4.32, 5.46, 6.94. Estos son todo euros y todo esto son libras. Después tarifa por promoción como ya sabéis es el 15% lo mismo aquí 15% etcétera etcétera. El coste de mi producto en libras 8.23 en euros 9.30 en todos los países lo mismo por supuesto. Y el envío de mis productos por unidad a los almacenes en Madrid en este caso aquí está reflejado 0.44, 0.50, 0.50, 0.50. ¿Qué es lo que hago? Sumo todos. Este es positivo, todos estos son negativos, hago la suma y esto es lo que gano. Después hago una media que son 4.26 euros. ¿Ok? Hago esto, lo convierto en euros y después hago la media de esto y la conversión de euros. Obviamente luego tenéis que tener en cuenta que hay otros costes como el coste de almacenaje, los reembolsos a los clientes, si haces Lightning Deals, bueno pues esto te cuesta 20 o 40 euros por cada uno de los deals que haces, campañas PPC que son Sponsor Products, que son anuncios básicamente y además el cargo mensual que te cobra Amazon por tener una cuenta profesional. Pero bueno, estos son unos costes que son digamos independientes de lo que es puramente el producto. Entonces si estás analizando puramente lo que es el producto, estos son los cálculos. Ahora, si queremos hacer el análisis con lo que es PanEuropean, vamos aquí y hacemos lo mismo. Entonces cuando ya haces PanEuropean, eso quiere decir que estás permitiendo a Amazon distribuir tus productos no sólo en UK, por ejemplo, como habíamos hablado antes, o no sólo en España, sino que le estás diciendo señores de Amazon tienen ustedes licencia para enviar mis productos donde ustedes quieran. Entonces ellos lo distribuyen en Alemania, en Italia, en España, en Francia y en UK. ¿Qué significa eso? Eso significa que de cara a las haciendas locales estás obligado a registrarte y obtener un número de IVA en cada uno de los países donde tienes almacenado algún producto. Esto es una sorpresa para mucha gente y mucha gente dice no puede ser, no puede ser. Pero sí, es así. Inevitablemente tienes que registrarte en todos los países y obtener un número de IVA y hacer declaraciones de IVA en cada uno de esos países con tipos de IVA diferentes y además tienes que entender que el concepto de que tu producto simplemente toque suelo de uno de los países te obliga a tener que registrarte en esos países, obtener un número de IVA y hacer las declaraciones fiscales. Independientemente de que hayas alcanzado el límite de ventas a distancia que cada uno de los países tiene unas diferentes. Pero es independiente. Entonces tienes que tener en mente que desde el momento en el que un producto toca suelo en un país te obliga de cara a la ley europea a registrarte con un número de IVA en ese país y hacer declaraciones de IVA. Entonces si ese es tu caso, obviamente para cada país que veis aquí todos, tenéis que poner un tipo de IVA diferente con lo que conlleva hacer la contabilidad de esto. Estos son los precios de venta de cada uno de los productos que es igual que antes y este es el IVA calculado con los tipos diferentes de IVA que hay en cada uno de los países. Aquí tienes la fórmula que es igual en todos. Logística de Amazon es esta, es esta, esta, esta y esta y tarifa por promoción siempre el 15%. Y todas las celdas tienen la misma fórmula. Daros cuenta que todo esto es negativo. Coste de producto es el mismo coste y el coste de transporte es el mismo transporte porque sigo enviando este mismo producto a España. Mi beneficio, el que marca aquí, ¿vale? Simplemente lo sumo. Todo está sumado, como veréis. La media de beneficio 5,77. Dices, bueno, con Pan European tengo una media de 5,77 y con el European Fulfillment Network tengo de 4,26. Bien, entonces si los ponemos juntos veremos que 5,77 versus 4,26. Estamos perdiendo aproximadamente 1,5 de media de beneficio por cada unidad que vendemos si utilizamos el European Fulfillment Network y no utilizamos el Pan European. Esta es la ventaja que te da Pan European, que le ganas más dinero porque las comisiones son más bajas, pero tiene unas implicaciones fiscales muy fuertes, muy duras, que te van a costar mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos quebraderos de cabeza y en general mucho dinero y tienes que ver si realmente te merece la pena. Entonces, al final he puesto unos pequeños números. La diferencia entre hacer Pan European o no son aproximadamente 1,50. Si vendes 2,000 unidades al año, pues estás ganando 3,000 euros adicionales utilizando Pan European y si vendes 100,000, pues estás ganando 150,000. Es una cuenta que puedes hacer muy sencilla, pero al final lo que tienes que ver es que muy poca gente vende 100,000 unidades de un solo producto. Más bien suele vender pues 2,000, 3,000, 4,000. Digamos que siendo muy optimista puede vender 10,000. Entonces está ganando 15,000 euros adicionales al año. Aquí es cuando ya te empieza a merecer la pena el tener Pan European porque si no solo tienes un producto, sino que tienes muchos productos y tienes ventas importantes, entonces en vez de 15,000 puedes estar ahorrando pues 100,000 o 200,000. Entonces ahí sí te merece la pena. Pero si el ahorro son 5,000, 10,000 en esa línea, eso es prácticamente lo que te puede estar costando en contabilidad, en tiempo, en esfuerzo y en dinero de pagar a contables que te hagan estos servicios anualmente. Entonces ahí tienes que ver un poco cuál es lo que te conviene. En otro vídeo vamos a analizar esto un poquito más en detalle y vamos a ver si realmente merece la pena. Vamos a analizar lo que es el Pan European versus el Fulfillment Network, que es el método tradicional. Y bueno, hasta aquí espero que os haya gustado el vídeo. Hemos analizado cómo realmente se calculan los beneficios de un producto, tanto en Estados Unidos como en Europa, utilizando las dos formas diferentes que tiene Amazon de hacer los envíos. Y no os olvidéis, por supuesto, que siempre hay unos costes que hay que tener en cuenta, que son adicionales independientes del producto, que son los costes de almacenaje, reembolsos a los clientes, los Lightning Deals, campañas de anuncios y los cargos mensuales a tu cuenta de Amazon, que pueden ser pequeños, pero que al final siempre hay que tenerlos en cuenta. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis aprender más, no dudéis en chequear mi curso y por supuesto os agradecería que os suscribierais a mi canal. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, también podéis escribir en los comentarios justo aquí debajo. Muchas gracias, hasta la próxima.